Muy buenas tardes, amigos televidentes. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, con información de interés nacional. Muy buenas tardes, vicepresidenta, la escuchamos. Buenas tardes, para todo voy a retirarme con el permiso de todos ustedes, periodistas, fotógrafos, camarógrafos que nos acompañan el día de hoy para profundizar en un conjunto de anuncios que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro en el marco de cómo ayudar a los trabajadores de nuestra patria, a los distintos sectores económicos del país en medio de una terrible pandemia que ha azotado a la humanidad entera. Aquí tenemos las proyecciones de crecimiento, bueno, proyecciones para el año 2021. El mundo tiene mejor expectativa para el año 2021, pero lo que fue la contracción económica en el año 2020 asoma números de una contracción de menos 3.5 por ciento. En las economías avanzadas, llamadas así, fue del menos 4.9 por ciento. La zona del euro, Europa, menos 7.2 por ciento. Países europeos, por ejemplo, España, menos 11 por ciento. Reino Unido, menos 10 por ciento. Imagínense ustedes el impacto de la pandemia en Venezuela, donde además de tener que combatir con este terrible virus, Venezuela es un país agobiado por las criminales, medidas coercitivas, unilaterales, donde el impacto del bloqueo criminal se hizo sentir aún mucho más. A pesar de ello, año 2020, el presidente dictó un conjunto de medidas, de acciones para proteger la economía nacional, pero principalmente proteger la vida y la salud de nuestro pueblo y para garantizar el derecho al desarrollo nacional que tiene también el pueblo de Venezuela. Bueno, ustedes saben que el 4 de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció al país la llegada de la variante Bolsonaro, la variante P1 y P2 de Brasil. Una variante, lo hemos venido anunciando desde el primer momento, es una variante muy agresiva, es una variante hipercontagiante, es una variante que impacta en un 60 por ciento, incrementa la tasa de fallecidos, y Venezuela, al igual que todos los países suramericanos, están hoy siendo impactados por la circulación de esta variante, pero Venezuela aún más, porque país próximo, vecino a Brasil, país además con quien no mantenemos ningún tipo de coordinación epidemiológica, sanitaria, a la cual está obligada el gobierno de Brasil, más aún en medio de esta pandemia del COVID-19. La semana pasada yo anunciaba, la Organización Mundial de la Salud ya empieza a hablar de un gran acuerdo, crear una convención para el tratamiento futuro, a futuras pandemias que se puedan avecinar también contra la humanidad. Es muy importante que los países se pongan de acuerdo. Ninguna isla va a lograr combatir el COVID-19, porque el mundo está interconectado, para eso están los mecanismos de cooperación, los mecanismos de interconexión, los mecanismos de solidaridad. Este es un problema que debe atenderse de forma global. Hoy es el Día Mundial de la Salud, y nosotros nos hacemos eco de las denuncias del secretario general Antonio Guterres sobre la desigualdad que está imperando en el tratamiento de la pandemia, sobre la inequidad, la grosera inequidad y desigualdad, cuando un pequeño grupo de países ricos son los que tienen acceso a las vacunas. Y, afortunadamente, el presidente lo había anunciado, Venezuela tendrá su proceso de vacunación a partir del primer cuatrimestre del año 2021. Fuimos el primer país de nuestro continente en participar el año pasado, en septiembre del año pasado, en la fase 3 de la vacuna rusa Sputnik V. Venezuela fue el primer país de este continente, porque de forma temprana también se iniciaron las gestiones, como se han iniciado las gestiones desde el año pasado para la participación de Venezuela en el mecanismo COVAX. Ustedes bien saben, hace apenas unos días tuvimos videoconferencia con el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adanón. Desde Venezuela, nuestro saludo, nuestro acompañamiento, nuestra solidaridad. Allí vimos, revisamos todo lo que tiene que ver con el mecanismo COVAX del acceso a Venezuela a las vacunas a través de este mecanismo de las Naciones Unidas en conjunción con sectores privados mundiales. Hemos tenido también contacto con el mecanismo, las autoridades directas del mecanismo COVAX en Ginebra, haciendo todas las gestiones posibles para garantizar la vacunación del pueblo venezolano, lograr la inmunidad masiva del pueblo venezolano. No podemos repetir en nuestro país ese esquema de los países ricos donde solamente se pueden vacunar los que tienen dinero para vacunarse. No. Venezuela participa del modelo de acceso universal y gratuito a la salud y así va a ser también con el proceso de vacunación, garantizar la vacunación masiva a nuestro pueblo. Allí están concentrados los esfuerzos. Y nosotros estamos con Rusia, con China, con nuestros aliados estratégicos que tienen extraordinarias vacunas. Recientemente recibimos en Venezuela para estudio la nueva vacuna rusa, la Epivac Corona. Muy importante. Venezuela está, bueno, adelantando todas las gestiones para el proceso de vacunación en nuestro país. Hoy, Día Mundial de la Salud, reivindicamos el modelo del socialismo bolivariano, de acceso universal y gratuito a la salud, a la garantía de la vida. Lo hemos visto en el combate contra la pandemia por COVID-19. El 97% de las personas contagiadas, portadoras, enfermas del COVID-19 son atendidas en el sistema público de salud. Y el restante, el 3%, es atendido por el sistema privado. En coordinación con el Estado venezolano, con el gobierno, con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, con un solo esquema de tratamiento aprobado por la Comisión Presidencial y la Comisión de Científicos que han venido dando direccionalidad sobre esta materia, sobre los tratamientos, sobre las vacunas. Ha habido todo un debate sobre la vacuna AstraZeneca. Hoy, nuevas noticias. 19 fallecidos en el Reino Unido por el efecto de esta vacuna. Y la recomendación seria, profesional, de nuestros científicos ha sido no aceptar esta vacuna, que no se aplique, porque significan riesgos para la población. Siempre por delante el interés por la vida y la salud de nuestro pueblo. Que no se interponga ningún otro tipo de interés. Aquí no hace falta politiquería de los extremistas de la derecha venezolana, no. Aquí hace falta la unión de nuestro pueblo. Y allí agradecemos lo que el Parlamento venezolano, a través del diálogo nacional, ha impulsado el apoyo al gobierno nacional en el mecanismo COVAX para la consecución de las vacunas para nuestro país. En este mismo modelo del acceso universal y gratuito para nuestro pueblo. Bueno, Día Mundial de la Salud. Reivindicamos los programas sociales, las misiones sociales de Venezuela, Barrio Adentro, todo el esquema de protección de la salud de nuestro pueblo. Reivindicamos el acceso a la salud universal y gratuita que reivindica el socialismo bolivariano y que en Venezuela, sin duda alguna, ha sido el pilar fundamental para combatir y controlar las cadenas de contagio y para atender a nuestros pacientes. Y hay imágenes de nuestros brigadistas, bueno, casa por casa, un método único en el mundo. Casa por casa, buscando justamente a los casos. Casa por casa buscamos los casos, los atendemos. Hacemos a través del sistema patria, hacemos pesquisaje, sabemos los pacientes que tienen síntomas y vamos en búsqueda de ello. Así que, en este contexto, donde la economía mundial fuertemente impactada, donde la economía venezolana, además víctima del bloqueo criminal, también impactado, el presidente Nicolás Maduro siempre ha estado al frente para proteger a la economía nacional, a los sectores económicos. Primero que nada, a nuestros trabajadores, a nuestras trabajadoras. Aquí está la ministra Eneida Alaya, ministra de Comercio Nacional, que ha formado parte de este equipo en el diseño de acciones de protección por parte del presidente Nicolás Maduro. Me acompaña también el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Bolsa, justamente porque el conjunto de anuncios que hizo ayer el presidente Nicolás Maduro está diversificado en distintos sectores. Lo principal, el primer sector, lo social. El sistema de protección de los bonos a través del sistema patria, para atender a cada uno de los venezolanos, de las venezolanas, con mayor vulnerabilidad, donde debemos afianzar la atención del sistema patria. Pero también, este mes, durante el mes de abril y mayo, estamos con un sistema de bonos especiales. Retomamos el bono Quédate en Casa para 2 millones 100 mil trabajadores y trabajadoras del sector privado, de las pequeñas empresas, de la micro y pequeñas empresas privadas, para proteger justamente a esos trabajadores que, bueno, han debido permanecer en casa justamente por la pandemia, en el marco de la cuarentena radical. Estos trabajadores, el mecanismo es muy sencillo, los dueños de estas pequeñas empresas deben enviar el listado de sus trabajadores al sistema patria. Ya saben cómo hacerlo, porque el año pasado tuvimos un mecanismo similar. En el momento en que patria recibe ese listado de los trabajadores, inmediatamente cruza con el seguro social para determinar que esa lista es correcta, y en el momento de otorgar el bono, el trabajador debe decir sí, yo soy trabajador de esta empresa, de esta empresa X. Así que ese es el bono, queda en casa para 2 millones 100 mil trabajadores. Es muy sencillo el sistema en patria. Ya toda Venezuela, el pueblo de Venezuela sabe cómo manejarse en el sistema de protección social que tiene la plataforma patria. Luego está, que se empezó a pagar ayer mismo el bono para los trabajadores cuentapropistas, los que son trabajadores no dependientes, bueno, que están en la calle. Allí estamos protegiendo a 4 millones de personas con un bono que será pagado en dos momentos. Ayer ya se empezó a pagar este bono para 4 millones de personas. Es muy importante, porque hay trabajadores que por la cuarentena radical justamente no están excepcionados, han debido permanecer en su hogar para ayudar, todos ayudamos al control de la pandemia. Y justamente el presidente Nicolás Maduro ha querido dar una atención especial a estos trabajadores cuentapropistas o trabajadores no dependientes. Así que ese bono será cancelado en dos momentos. Ayer ya se empezó a pagar y bueno, atendiendo de forma inmediata. Apenas el domingo, el presidente Nicolás Maduro extendió la cuarentena radical después de dos semanas que abarcó incluso la Semana Santa. Inmediatamente, el mismo domingo, pidió acciones especiales de protección a nuestro pueblo, de protección a los sectores económicos. Ya vamos a ver otro tipo de acciones y anuncios que dio el presidente el día de ayer justamente para la protección de sectores económicos. Uno de ellos tiene que ver con la prohibición de desalojo de locales comerciales y también residencial. Están prohibidos los desalojos. Están prohibidos hasta que sea nuevamente hasta el mes de septiembre están prohibidos todo el tipo de desalojo. Este es un mensaje directo. Ya serán notificados debidamente las autoridades judiciales, autoridades que, bueno, que ejecutan este tipo de medidas. Están prohibidos los desalojos en locales comerciales y también residenciales justamente porque sabemos que la pandemia que tiene un impacto que contrae la economía mundial, nacional y local, bueno, puedan verse justamente afectadas las personas en el cumplimiento de este compromiso de pago de alquiler. Así que, repito, están prohibidos los desalojos. El presidente ayer también anunció la extensión del decreto de inamovilidad laboral hasta diciembre del año 2022. Primero que nada, proteger la estabilidad de nuestros trabajadores, proteger el empleo. Fíjense ustedes qué curioso. El gobierno de Jair Bolsonaro, que tiene a nuestro continente en una situación complicada por no haber contenido a tiempo, no haber controlado la pandemia, no haber controlado todas estas etapas en el contagio, no tomó medidas oportunas, aparecieron estas variantes, productos de las mutaciones, cada vez que hay un contacto, aparecieron estas variantes súper peligrosas que está afectando a 11 países de nuestro continente. Suramérica está muy impactada. Hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud expresó su profunda preocupación por el incremento de casos y de fallecidos en Suramérica. ¿Resultado de qué? Del impacto que está teniendo justamente esta variante Bolsonaro. ¿Cuál fue una de las medidas adoptadas por el gobierno de Jair Bolsonaro? Flexibilización en el trabajo, despido de cientos de miles de trabajadores en medio de la pandemia. Cuando el ciudadano, cuando la ciudadana espera la mano amiga, espera que un gobierno responda sus necesidades y las atienda sus preocupaciones, ahí dijeron no. Flexibilización laboral. Y el presidente Nicolás Maduro, estabilidad laboral, protección en el empleo de todos nuestros trabajadores. Ayer también el presidente hizo un anuncio sobre exoneración de pago de un 25% de tarifa de agua potable y de electricidad para aquellas personas que estén registradas en el sistema patria y que cancelan sus contratos de electricidad y de agua potable a través de patria. Esto aplicará para el mes de abril y para el mes de mayo. Siempre estamos haciendo seguimiento de la situación. Bueno, en mayo veremos cómo está la evolución. Pero de inmediato el presidente adoptó esta acción para estos dos meses que comprende abril y mayo y da una exoneración del 25% en el pago de la tarifa de estos servicios esencial. luego anunció acciones que tienen que ver con la banca nacional viceministro inmediatamente actívese con la Sudebank la primera de ellas la prohibición de reclasificar el riesgo crediticio. ¿Qué quiere decir eso? En términos muy criollos lo decía ayer el presidente Maduro si usted tiene un crédito en el banco y usted paga oportunamente el banco dice esto es una buena paga. Si usted no paga oportunamente lo clasifican como una persona perdón que no puede acceder a nuevos créditos porque no está cancelando sus compromisos. Aquí está prohibido la reclasificación crediticia porque sabemos que hay personas producto de la pandemia que no van a poder atender su crédito el pago del crédito y eso puede impactarle en su historial crediticia. Así que está prohibido la reclasificación viceministro inmediatamente por favor para la ejecución con la banca nacional. El tercer anuncio que hizo el presidente Nicolás Maduro es la redireccionalidad de la cartera única productiva que ya hemos venido estableciendo donde la cartera productiva se dirigirá solamente y particularmente a la producción de alimentos. Es decir, los créditos que den los bancos es para impulsar la producción de alimentos. ¿Por qué? Porque uno de los programas esenciales en el marco de la pandemia es los CLAP. Hay algo que no puede fallar, hay algo que no debe fallar y son los CLAP y que se ve impactada sin duda por la pandemia. El mundo lo ha visto, ha tenido un impacto incluso en los precios de los commodities y de los alimentos. Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que la cartera de crédito se dirija para atender la producción de alimentos y garantizar la seguridad alimentaria del pueblo venezolano. Otras acciones que ha impulsado el presidente es el decreto para imponer aranceles a productos importados. ¿Qué sentido tiene esto? El primero de ellos, proteger la producción nacional. No puede haber una atención y una protección desigual a productos importados a los productos que se realizan y se fabrican en Venezuela. Este es un decreto que va dirigido a proteger a la producción nacional en condiciones iguales y que no tengan un método de desequilibrio y al mismo tiempo pueda Venezuela a través de este mecanismo de regulación de aranceles tenga Venezuela más ingresos. Eso es muy importante. Más ingresos en divisas. Lo otro tiene que ver con la sustitución de importaciones de una forma muy selectiva. Ha estado enmarcado en el programa de recuperación económica donde Venezuela sustituya importaciones de forma selectiva también para favorecer la producción nacional. Esto es algo que hemos venido conversando con los sectores de la empresa privada con los sectores económicos en el marco del diálogo económico cómo proteger la producción nacional e inmediatamente será presentada a la Asamblea Nacional el proyecto de ley de compras públicas. El Estado tendrá como obligación la compra nacional frente a privilegiar compras de productos importados. Primero lo he hecho en Venezuela. Primero los productos nacionales. Allí el Ministerio del Comercio Nacional ha estado muy activo. Cada vez que Venezuela el Estado venezolano debe abrir procesos para compras de bienes primero vamos con el Ministerio de Comercio Nacional que se activa con los distintos sectores económicos y ponen a la disposición del Estado venezolano sus productos. Ejemplo de ello el Plan Z el Plan Z donde el Presidente anualmente aprueba unos recursos que impactan de forma positiva a la industria del calzado en Venezuela que potencian la producción nacional y nosotros también podamos garantizar a sectores vulnerables bueno con el acceso al calzado calzado nacional bueno aquí también con la ley de compras públicas vamos a privilegiar sin duda la producción nacional luego ya el año pasado habíamos anunciado este tipo de protección hacia las pymes las pequeñas y las medianas empresas si ustedes recuerdan en el año 2020 se exoneraron de paga de tasas en el registro mercantil pago de tasas en el SAREN y a través de esta medida fíjense ustedes de que en el año 2020 nacieron 7657 nuevas pequeñas y medianas empresas lo estamos viendo ustedes saben que uno de los sectores excepcionados en el momento de la cuarentena radical tiene que ver con alimentos y medicamentos bueno ustedes están viendo por allí muchas empresas por ejemplo de motorizados que llevan los alimentos de un restaurante de una cafetería se lo llevan a su casa el llamado sistema delivery o sistema para llevar a casa bueno eso ha impulsado que estas pequeñas empresas aumenten se registren tengan privilegios como la exoneración del registro tanto mercantil como en el SAREN pero también tienen exoneración del pago del impuesto sobre la renta cuando no excedan los 400 petros al año así que es muy importante ya este año en el año 2021 se han registrado 3581 pequeñas y medianas empresas en medio a la pandemia la creatividad lo hemos visto todos los sectores que se han impulsado bueno para mantener un mecanismo de ingreso para también garantizar las necesidades de la población y ha habido mucha creatividad realmente con estos nuevos mecanismos estas nuevas pequeñas empresas pequeños emprendedores que han tenido un impulso con estas políticas y que el presidente Nicolás Maduro ha decidido mantenerla durante el año 2021 e incluso tres meses después que veamos que exista un verdadero control de la pandemia en nuestro país y en el mundo así que bueno esas fueron las acciones y anuncios del presidente Nicolás Maduro el día de ayer que quería queríamos profundizar aclarar a profundidad para que no haya dudas pero siempre ¿cuál es el objetivo? proteger al pueblo ustedes saben si recuerdan a inicio de la pandemia en el año 2020 países que privilegiaron la economía le fue muy mal con la pandemia tuvieron unos brotes terribles murieron muchas personas y no sirvió ni siquiera para la economía afectó terriblemente la salud y la vida de la población y no ayudó a la economía el presidente Nicolás Maduro año 2020 año 2021 un método que no lo tiene nadie en el mundo el método del 7 más 7 7 días de cuarentena 7 días de flexibilización económica justamente para buscar el equilibrio el equilibrio donde todos necesitamos trabajar todos necesitamos de ingresos pero cuando se ha visto impactados estos ingresos por la cuarentena inmediatamente hay anuncios y acciones de protección pero al mismo tiempo cuidar la salud y la vida de los venezolanos y las venezolanas el llamado hoy día mundial de la salud sigue siendo a cuidarnos aún mucho más todo este mecanismo del 7 más 7 cuarentena y flexibilización descansa en la conciencia del pueblo de Venezuela cada vez que cada uno de nosotros en la cuarentena permanece en casa está aportando está aportando algo para la salud de todo el pueblo venezuelo hay un sacrificio para la salud del pueblo de Venezuela pero buscamos el equilibrio de no haber afectado los medios de vida de nuestra población de cuidar la salud la vida así que con la conciencia del pueblo venezolano principal eje para combatir la pandemia en Venezuela nosotros recordamos antes de despedirnos recordamos mantener las medidas de prevención el uso de la mascarilla el distanciamiento físico este es un llamado que hacemos sobre todo en el uso del transporte público debemos cuidarnos evitar las aglomeraciones pero sobre todo la mascarilla la mascarilla es puede marcar la diferencia entre contagiarnos y no contagiarnos así que la conciencia de nuestro pueblo la conciencia para sacar a Venezuela adelante no ha podido el bloqueo criminal no han podido las agresiones imperiales porque Venezuela ha respondido en unión nacional y en esta misma unión nos vamos a mantener para el equilibrio en el desarrollo económico pero también sobre todo y primero que nada la vida y la salud de nuestro pueblo muchísimas gracias son las acciones del gobierno bolivariano para seguir protegiendo a la clase trabajadora y las familias de nuestro país en el ámbito social económico y la salud la vicepresidenta ejecutiva de la república del CIR Rodríguez se realizaba un recuento sobre los anuncios hechos por el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro Moros el día de ayer asimismo en el ámbito del día mundial de la salud hacia ese llamado extensivo a toda la población venezolana seguir cuidándonos para seguir en esta lucha en esta ardua lucha contra el COVID-19 con esta información nosotros vamos a retornar nuevamente al contacto a los estudios adelante adelante